¡Qué poca gente! Hacía un frío, Ángela. Tremendo, tremendo. Además la humedad del estadio. Seguro, hay que estar ahí abajo además, ¿eh? Hace que te lacere completamente el frío de los huesos. Jaime Arascaita. Parecía ahí, se zambullía. Que el 1 a 0 era una realidad. Arriba estaba el equipo del Lugo Tore. Que quería más. Que ambicioso. Pégale al arco, pégale al arco, le decían. Y le pegó al arco. Alicio. Damian, que se sacó esa espinita. Lo están esperando los bolivaristas. Quieren recuperarlo. Abrazos, abrazos, abrazos. Gritos. Y aparecieron todos. No, si apareció Licio, Pedriel dijo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y claro, Pedriel también dijo presente. Era demasiado fácil, Ángela. Todos podían erotar. El partido estaba 3 a 0. Enfrente tenías un equipo sin alma. Nunca habíamos visto un plumbing tan pasivo. No encuentra darle otro respiro, Soria, a este plantel. Y el resultado lo dice todo otra vez también Licio. En esta fiesta celeste. En una esprima noche en el estadio Hernando Siles. Y después Saavedra. Bueno, a propósito de aquellos que habitualmente no aparecen anotando. Esta vez también Saavedra se sumaba a las fiestas. Y también probaba de larga distancia. Y también Ángela nos regalaba un golazo. Claro, un golazo. Un derechazo único, ¿no? El orureño brilla con luces propias. Es uno de los fieles seguidores de Walter Flores. Lo trajo también al plantel. Y hoy muestra de qué está hecho. ¿Más? ¿Había más? Sí, claro. Sí. ¿Cómo no? Y cada llegada terminaba siendo gol. Y otra vez a probar, y otra vez a anotar. Tiene un misil en la pierna. Está bien. Mientras la puntería esté perfecta, bárbaro. El Bolívar va a sumar una inflexión interesante a la hora de argumento de larga distancia. Bárbaro. Bienvenidos a Saavedra, entonces, a este selecto grupo. Dirán algunos. El partido terminó así. Y media docente en el fiel es 6 a 0. Terminado el match, nos hemos encontrado con un Bolívar analizando este trayecto que supone de alguna forma poder alcanzar competencia internacional. Mejor si es Copa Libertadores. Un poquito lejos, ¿no? Porque por una razón sobre todo, porque dependemos de los demás. Y cuando dependes de los demás, todo es más difícil, ¿no? Pero, vuelvo a decir, no vamos a renunciar nosotros partido a partido a conseguir los tres puntos. Estoy contento por la oportunidad que me está dando el profe Stargorter, ¿no? Y aprovechar los minutos que me da y no conformarme con esto, a seguir trabajando día a día y seguir superándome. No, por ahora yo he venido a tratar de salvar un problema muy grande que tenía Blooming. Lo estoy intentando, estamos trabajando con todo el esfuerzo posible. Y después veremos qué es lo que pasa. Nosotros tenemos un compromiso con la directiva de hacer las cosas como es correcto para un equipo como Blooming. Y seguramente que encontraremos el camino que se debe como para que vuelva a ser campeón Blooming. ¿Le gustaría? Levantar cabeza, como te digo, y pensar en el próximo partido. No nos tenemos que quedar con este partido que fue muy malo para nosotros. Y bueno, felicitar a Bolívar que está muy bien, está en su mejor momento, como lo he dicho. Gracias.